Amor mío, quiero decirte que desde que te conocí la primera vez me enamoré de ti, nunca olvidaré esa vez cuando te vide, me llenaste la mente de ilusión con esa hermosa mirada de ángel que tienes, me robaste el corazón como nunca nadie me lo había robado, estoy orgullosa y feliz de verte encontrado en mi vida, me enamoraste, me conquistaste, ese día que decidí irme contigo, fue la mejor decisión en toda mi vida, y quiero que sepas que jamás me voy a arrepentir de verte entregado todo mi amor, te amo.